Guillermo Martínez Moreno, director de la Agencia Estatal de Investigación, dio a conocer que actualmente sus elementos realizan intensos operativos en hoteles de la ciudad para detectar posibles menores de edad que han sufrido un secuestro virtual. Pues recordó que los delincuentes que realizan secuestros virtuales obligan a sus víctimas a hospedarse en hoteles céntricos de la ciudad, en hoteles de paso e incluso en las mismas iglesias. Por tal motivo, el jefe policiaco pidió a los recepcionistas de los diferentes hoteles de la capital del Estado que no permitan que se hospeden menores de edad en sus lugares de trabajo. Además, tampoco decir, retírate, no, que inmediatamente le hablen a la autoridad, cómo llegan tres menores a un hotel y no sepa la autoridad. De acuerdo a lo declarado por Guillermo Martínez, hace apenas unos días, los elementos a su cargo lograban rescatar a seis personas que se encontraban secuestradas e intimidadas en un hotel de la ciudad. Que eran mujeres, las adultas y tres menores. Antes, Martínez Moreno recordó que del primero de julio a la fecha se han registrado tan solo en la ciudad de Tepic diez secuestros virtuales. ¿Por qué tenemos diez? Se dice mucho, sí. Lo que sucede es que ahorita están aprovechando el hecho de que hay vacaciones. Hay vacaciones y están los niños porque han logrado engañar a menores de edad y los han sacado, lógicamente, con esos engaños y con las advertencias amenazantes. Los sacan, los mandan a un hotel, a una persona de la tercera edad de 79 años, le hicieron la misma operación, pero la señora le dijeron que se fuera a la iglesia, bueno, no digo nombres, a una iglesia del centro para que ahí estuviera en lo que los delincuentes estaban hablando con la familia. Le dijeron, ahí de ahí no se mueva, espérenos ahí tres horas y ahí la señora se estuvo en una iglesia. Finalmente, Guillermo Martínez expresó que existen datos en los que se establece que las personas que han sufrido un secuestro virtual han recibido la orden de que no contesten su teléfono celular bajo las advertencias de que van a matar a la familia o a las mismas víctimas. Gracias. 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 Gracias.